Para la época seca y los días de playa, nada como verse linda y cómoda a la vez. Preparamos este segmento junto a la emprendedora Rebeca Rivera, quien le presentará sombreros, salidas de playa, en aguas, trajes de baño, tipo body y diseños muy originales para lucir hermosas. Buenos días, Rebe, ¿cómo estás? Buenos días, feliz, feliz de estar por acá otra vez, ayudándoles a todas. Bienvenida nuevamente. Bueno, y vean qué bonita la primera opción que nos trae Rebe, porque siempre buscamos darle un toque diferente a nuestro atuendo de playa. Correcto, exacto, y saber cómo accesorizar y saber qué usar y qué no usar. Cómo cargar y cómo no cargar mejor. Exactamente, bueno, empecemos con la primera modelo y también los tonos, que me llama la atención este tono, este color. Sí, este es un tono bronce que aunque la gente creería que se ve más blanco, más pálido, no pasa, no pasa para nada. Es un tono que con la luz del sol tiene un poquito de brillito y va a resplandecer el cuerpo por completo. Esta vez quisimos ponerle una enagüita de juego para las que no les gusta taparse tantísimo, ¿verdad? Y también ponerle un bolso que vaya completamente a juego, que es un bolso grande que le caben las toallas, que le caben todo, y si tienen niños le caben los juguetes y todo. Qué buen bolso ese. Sí, y también quisiera juego de amarrarse a río para resaltar aún más lo que es la cadera. Esa es como un pañuelito, como una pañuelita. Es como una pañuelita pequeñita. Esa es para las que se tienen que tapar, pero no les gusta tanto. Ok, ok, ok. Exacto. Muy bonito. Y yo creo que también la ventaja de que todo es de un solo color es que todas las piezas se pueden usar por separado. Exactamente, exactamente. Se usa del mismo tono y separado. Esa es la belleza de los bikinis. Que puedes jugar con ellos y tener muchas opciones sin gastarte más. Este color es como un bronce. Un bronce. Es un bronce, exacto. Pareciera como naranja bronce que en el sol se ve espectacular. Breve, ustedes hacen los trajes de baño totalmente personalizados. Sí, también. O sea, aparte de ya tener listos en la tienda, que ahora estamos en Barrio Escalante, también hacemos a la medida lo que ustedes gusten. Que lo quieran más tapado, más destapado, más alto, más bajo, exactamente como lo necesiten para gusto más grande, para gusto más pequeño, exactamente como lo necesiten. ¿Qué tallas manejan, Breve? Desde XXL en adulto hasta 6XL en adulto. Qué maravilla. Sí, después de XL lo hacemos a la medida. Qué bien, qué bien. Bueno, y también tenemos para las más pequeñas. Para las chiquitas, sí. Ay, qué linda. Exacto, para las más pequeñitas tenemos la opción de las salidas, porque siempre pasa que no son ni grandes ni pequeñas. A esta edad, Lucy, Lucy que es mi hija, tiene 10 años, a esta edad cuesta tanto conseguirles ropa, cuesta mucho. Entonces, cambia muy rápido. Exacto, y es importante que ellas se sientan accesorizadas, que ellas se sientan femeninas y cómodas, luciendo vestidos de baño, como ahorita ven, que es un vestido de baño, cómodo, que se pueden tirar a la piscina y que no van a salir preocupadas de qué pasó con el top o algo así. Igual, la parte de abajo es ancha, es alta y es cubridora para quedarles cómodas las mamás y ellas también. Y los papás. Y los papás también. Y los papás. Bueno, vean la salida también de playa que nos muestra. De estas hay dos tipos, exacto, hay dos tipos. Una que cubre un poquitito más y otra que es un poquito más transparentita, como esta, que es un poquito más transparentita, pero cubre lo que tiene que cubrir. Exacto. Y que ellas se sientan así súper femeninas también. Qué bonita que se vea. Sí. Ay, Rebe, está dignísima. Bueno, y ahorita que viene el hermanito. Ajá, aquí estamos con Ricardo. Ricardo, está en la pancita. Ajá, aquí estamos con Ricardo. Ay, Rebe, muchas felicidades. Muchas gracias. Lo tiene que traer cuando nazca. Sí, yo lo traigo. Bueno, y una parte importante, Rebe, también son los sombreros, ¿verdad? Que además los protegen del sol. Correcto. Es sumamente importante los sombreros porque estos van a evitar, aparte de los bloqueadores solares, que se nos hagan machillas por no poner el bloqueador solar a tiempo. Entonces, estos, aparte de tener protección UV, esos también tapan súper rico la cara. Ahí, ahorita van a ver, sombreros de ala ancha y sombreros un poco más medianos, o bien también si tienen las viseras y ese tipo de cosas. Lo importante de los sombreros es como que tapen las orejas, porque las orejas también se queman. Claro. Y no nos ponemos bloqueadoras, las orejas se nos olvidan. Es cierto. Se nos olvida, exacto. Esta vez quisimos combinar este estilo que es negro, elegante, lo hicimos con una salida transparentita para que se pueda ver y se pueda lucir el vestido de baño por dentro, que es un vestido de baño súper sexy y llamativo, que también se puede usar como body. Me encanta, bueno, yo es que amo el negro, pero esa salida está lindísima y súper versátil, ¿verdad? Y fresca y se seca rápido. Se seca rápido. Sí, exacto. Tiene la facilidad de que se seque rápido y tiene la facilidad también de que no se arruga, porque es que nadie lleva una plancha a la playa. Sí, sí, y mucho menos queremos... No, no queremos aplanchar tampoco la playa. Tampoco queremos aplanchar en la playa. Entonces, este tipo de tela es fresca, se seca rápido, se puede hacer así, poner al día siguiente con algún otro estilo. Sí es muy importante, muy importante el saber combinar el que si te estás poniendo un vestido de baño estampado, usemos una salida lisa y si quieres ponerte accesorios de aretes o algo así, ver cómo está la salida para no cargar demasiado. Bueno, esta combinación que vamos a ver a continuación me encanta, porque además, bueno, el rojo es un color... Que siempre sí. Que siempre sí, que siempre sí. Exacto, vean qué lindo que se ve y como decía ahora Rebe, de saberlo combinar con estampado, lisos... Exacto, ahorita en la parte de arriba que es estampada, ¿verdad? Y que tiene el detalle de los dobles, del... perdón, de la doble tira, quisimos combinarla con esta parte de abajo que es un poco más cubridora y que se puede utilizar también para la noche, para usarlo con un body y también para San José. ¿Por qué no? Para la ciudad. Eso le iba a decir, claro, esa anagua está preciosa. Sí, porque es una anagua que cubre bastante bien. Y es alta. Es alta para marcar aún más la cintura. ¿Qué tipo de tela es, Rebe? Esta es una tela de punto. Ajá. Ajá, es una tela de punto que no se arruga y es bastante fresca porque es muy liviana. No se seca tan rápido como la otra, eso sí lo debo admitir, pero esta es bastante liviana, entonces es bastante fresca también. Rebe, ¿esos bolsos también los encuentran en la tienda? Por supuesto que sí, estos son bolsos grandes. De minos. Son bolsos grandes, pero femeninos, no son bolsos digamos como conches, sino que son más femeninos que en serio les cabe, pero todo. Ok. O sea, las botellas de agua, los bloqueadores, las pañoletas, todo, 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 y son bastante duraderos. ¿La parte de abajo de este conjunto es igual estampado o es lisa? Es lisa. Es lisa. Ajá, es lisa, sí, es lisa. Y lo importante también de tener salidas un poquito más oscuritas es que puedes esconder tal vez la parte de abajo que no te va tanto con la parte de ahí. Ajá. Con la parte, exacto. Entonces, digamos, uno como que disimula ahí un poquitito y esa es la salvada de estos, así que tapan un poquito más. ¿Qué es lo que están buscando más en este momento en trajes de baño? Están buscando más, más, como que vayan todo con todo, o sea, que sea el mismo juego. Versátiles. Exacto. Y colores más neones, se está utilizando muchísimo más neones, es más lo que viene en tendencia, más naranjas bien fuertes, rojos bien fuertes, colores que te llamen la atención, que te vean a kilómetros de distancia. Ajá. Exacto. Y que también, exacto, y que también son colores que te resaltan los tonos de la piel. Bueno, vean este otro conjunto porque muchas veces buscamos protección para los pequeños. Exacto, sí, nos buscamos protección y aparte de eso lo podemos poner encima del top y es una blusa tipo tres cuartos que no les pica tanto, ¿verdad? Que se sienten cómodos y que se mantiene todavía femeninas porque ellas quieren verse femeninas. Bueno, esta es la hija de Revela que estamos viendo en este momento y contame, ¿también está interesada en los diseños y todo eso? Más o menos, más o menos, ella quiere estudiar biología marina. Ay, qué lindo, qué lindo. Hay que esperar a ver si se quiere meter en los diseños después cuando sea grande. Bueno, ahí está, entonces también mostrando una parte de abajo alta, también cómoda. Ajá, exacto, esta es la misma parte de abajo que tenía en el anterior. Lo que quiero resaltar con esto es que también la blusa es un accesorio o el top es un accesorio que se puede combinar súper bien que, por ejemplo, si en la tarde ya bajó el sol, se puede cambiar para el top o se deja el top por dentro. Se puede dejar el top por dentro y ellas siempre van a andar súper cómodas. No vamos a tener que andar corriendo detrás de ellas, te pones un bloqueador de esto a lo otro, se pone una vez y este tiene factor de protección solar. Y también lo que era el bolso que ella estaba utilizando como para que ellas se sientan tan bien de que... De llevar sus cosas. De llevar sus cosas, exactamente. Sí, es un bolso bastante femenino y cómodo. Bueno, y los sombreros también en la tienda. Los sombreros también. Vean qué bonito es eso. Generalmente es mejor que sea de a la ancha, ¿verdad? Eso es cuestión de gusto. Por ejemplo, a mí no me gusta de a la ancha, me veo más grande de lo que realmente soy. Yo prefiero algo mediano que me equilibre un poco como yo soy. Pero, por ejemplo, Priscila, que es más delgada y que es más completamente simétrica, uno de a la ancha, le va súper bien con lo que serían los hombros, se le acentúan bien los hombros y eso es como cuestión de gusto. A mí no me gusta el de a la ancha, pero me siento más cómoda como el anterior que tenía Raquel. Qué bonitos que estaban los tonos. Ahora lo que hablabas de los naranjas. De los naranjas, ajá, exacto. De los tonos naranjas, de los vestidos de baño cómodos. La gente busca verse sexy pero cómoda y hay un equilibrio perfecto entre eso, verse sexy y cómodo. Este tono naranja es bastante llamativo, es un tono porteño, puro puerto. Es un naranja quemado que también llama bastante la atención y que va con muchísimas opciones también de otras salidas, de otros vestidos de baño, porque hay que buscar la practicidad, ¿verdad? Por supuesto, en que esta me conviene con esto, esto y esto, yo lo puedo utilizar y que no. Correcto. Vean ahí el estilo alto del bikini, eso lo están buscando mucho. Sí, se está buscando mucho porque ya las mujeres se dieron cuenta que las que utilizan el estilo alto, y es gusto también, ¿verdad? El estilo alto se ven muchísimo más estilizadas, las piernas más alargadas y la cintura más pequeña. Ajá, y se resaltan bonito las caderas. Tenemos caderas grandes, no nos va a hacer ver más voluminosas, sino que se va a llamar la atención bonito. Va a ser un equilibrio bonito. Muy bonito está. Muy lindo está el cabello. Y hay diferentes tipos de altura también. Sí. Sí, hay diferentes tipos de altura. Ah, ok. ¿Y cómo lo miden eso? Nosotros lo medimos como bajo. O uno dice, no, a mí me gusta como por aquí. Ajá, sí, bajo, medio y alto. Y alto, alto. Y extremadamente alto. Y extremadamente alto. Ajá, exacto. En este caso Priscila tiene un alto. Alto. Y existe más alto que eso. Wow. Es cuestión de gustos, ¿verdad? Es cuestión de gustos, claro. Eso es cuestión de gustos. Y lo bueno es que ahí pueden encontrar variedad de estilos. Y como bien lo mencionó el REVE, también los hacen personalizados. Correcto. Sí. Ok. ¿Debemos tener los cuidados con las salidas de baño igual que el caje de baño? Sí. Vamos a ver. Sí, hay que preferiblemente lavarlos en ciclo delicado e igual con los vestidos de baño, nunca con las pantalones de los hombres porque tienen velcro y eso se pega y se daña. Ajá, se pega y se daña. Entonces, ciclo delicado, lavadora y sacadora, en nuestro caso aguanta súper bien tanto el vestido de baño como la salida. Ok. Ajá, y yo les recomiendo que más bien no los cuiden tanto en lavarlos a mano. Ok. Ok, bueno, ahí está la recomendación de Rebeca Rivera. Para más información sobre todos estos accesorios y trajes de baño, la puedes llamar al 2236-5310 o también encontrarla en sus redes sociales como Aurinco CR y en Facebook como Aurinco Vestidos de Baño. Aurinco CR en Instagram y Aurinco Vestidos de Baño en Facebook. Gracias Rebe. A ustedes las gracias por invitarnos una vez más. Bueno, y esperamos pronto al bebé que viene en camino. Si les gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.